Ya llegó, ya está aquí, la ola gigante de Mazatlán para el mundo, Banda Sarampe Déjala que baile, déjala que goce, déjala que mueva sus caderas sin parar Al ritmo de ese baile lo empieza a disfrutar, por la banda Sarampe y empieza a gozar No te enojes con ella, que ella quiere bailar, sus piernas se menean y no se puede aguantar Que mueva su cintura y las manos también, al ritmo de caballito todos se van a prender No te enojes con ella, que ella quiere bailar, sus piernas se menean y no se puede aguantar Que mueva su cintura y las manos también, al ritmo de caballito todos se van a prender No te enojes con ella, que ella quiere bailar, sus piernas se van a prender No te enojes con ella, que ella quiere bailar, sus piernas se van a prender No te enojes con ella, que ella quiere bailar, sus piernas se van a prender